¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias Tito, puede ser un saludo Simplemente un saludo ¡Gracias! 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 Un nombre con sangre de River Plotense aquí en esta final en Tokio ¿Qué le decís a la gente del pelotazo, a los hinchas de River que están mirando? Bueno, que el equipo llega en las mejores condiciones posibles Estamos muy tranquilos Ya nos adaptamos muy bien acá Sabemos que la Juventus es un rival duro que está atravesando un momento pero confiamos plenamente en nuestros jugadores ¿Dónde estará el secreto del partido? Yo creo que el secreto del partido es que River siga manteniendo el mismo nivel de juego ellos es un equipo duro que ejerce mucho la presión en medio campo pero nosotros tenemos jugadores capacitados técnicamente como para saber resolver eso Omar, ¿qué hay que decirle al hincha de River? Al hincha de River hay que decirle que estamos muy tranquilos muy confiados y bueno, un poco esperando que vayan pasando las horas para este compromiso tan importante es la Copa Intercontinental que todos los equipos del mundo quieren participar tuvimos la suerte de poder estar en esta final nosotros y estamos muy confiados ojalá la podamos llegar a nuestro país Gracias, hasta luego Julio ¿Qué mensaje le mandas a los hinchas de River a través del pelotazo? Que le den un poco de fuerza para mañana, ¿no? así no como yo a la Copa Argentina Bueno, vos estás muy bien y River también Sí, en lo principal que River esté muy bien, ¿no? Después, bueno, si me toca andar bien, bien si no, en lo principal de la Copa Claro, pero son 90 minutos donde hay que tratar de hacerlo mejor porque no hay revancha Seguro, son 90 minutos que, bueno tienen que tratar de ver todo y tratar de hacer bien las cosas ¿Cómo estás vos viviendo esta semana aquí en Japón, en Tokio? No, me siento medio raro, ¿no? Quizás todavía no me haga esto de cambio de horario Pero los arcos son iguales Sí, seguro, y la cancha es la misma ¿Eh? Y los rivales también, son 11 Sí Suerte Para la gente del pelotazo Muy bien, Arran, todo listo Sí, falta poco y bueno tenemos muchas ganas y esperemos cumplir con el objetivo que trajimos River está muy bien Sí, sí, estamos muy bien Creo que nos hemos adaptado bien y bueno, esperamos ahora plasmar todas estas ganas que tenemos dentro de la cancha a través del pelotazo ¿Qué le dirías a los hinchas de River? No, que sigan apoyando aunque sea a la distancia porque el equipo va a dejar todo y va vamos a seguir jugando de la misma manera porque nos ha dado muchos resultados y bueno, esperamos llevar la copa para allá Gracias Vení, Arran, vení, vení, vení Arran Una foto, una foto del toque ¿Y le vas? Una cosa con una foto Vamos a simplemente Me dice, estamos bien, estamos bien esperando la hora del partida Sí, ¿cómo va a jugar River? Como siempre, vamos a intentar jugar como siempre Ya vieron todo lo que tenían que ver de las Juventus? Sí, estamos muy bien preparados Ahora vamos a ver el estadio ¿Puede responder igual que el campeonato, River? Y nosotros esperamos que sí ¿Eh? Estamos muy confiados ¿Qué le decís a los hinchas de River a través del pelotazo? Sí, que se queden tranquilos porque vamos a hacer el máximo Ellos saben que vamos a hacer el máximo ¡Suerte! ¡Qué grande, Ramón! Ok, Enzo. Enzo, ¿qué le dirías a la gente de River a través del pelotazo? ¡Muchas manos grandes que fueron a ganar! ¿Estás bien, River? Sí, muy bien. ¿Estás bien, vos? Muy bien. Cuatro, tres. Creó mucha ansiedad y mucho cansazo en este equipo. Hay un problema muy serio con Torricelli, que va a hacer una prueba algunas horas antes del partido. Torricelli, defensor que puede salir del equipo para el lugar de Taquinardi. Claro que las esperanzas son muy grandes, pero Piero, Alessandro del Piero, el príncipe, el jugador más técnico del equipo de Juventus, ya se confesó muy presionado. Existe una presión muy grande por parte de los japoneses y también por Italia. Hablando de Italia, para este partido existe muy poca expectativa. En Torino, en Turín, sí que hay mucha expectativa. La gente espera mucho. Muchos periodistas de la ciudad del norte de Italia llegaron aquí. Pero, por otro lado, en Italia en general el partido va a ser transmitido solamente por cable. O sea, muy poca gente va a asistir a este partido en directa. Claro que Marcelo Lippi, el entrenador de Juventus y también el entrenador que fue elegido el mejor de Italia por la segunda vez consecutiva, tiene mucha tranquilidad. Para él, el equipo tiene la fuerza y principalmente con Voxic y Zidane podría eventualmente traer una sorpresa aquí para este partido en Tokio. No es favorito de Juventus, pero viene con la obligación de ganar por parte del presidente Gianni Agnelli, que también es el dueño de Fiat. Aquí estamos, por tanto, en Tokio. Para los amigos de Pelotazo, un gran abrazo. En pocos minutos, ahí en la ciudad de Buenos Aires, será medianoche. Aquí es el mediodía, en Tokio. Los jugadores de River se aprestan a almorzar. Un descanso, la merienda y después a partir hacia el Estadio Nacional Olímpico de Tokio, donde a las 7 y 10 de la mañana van a enfrentar a la Juventus por esta Copa Europea Sudamericana, o trofeo intercontinental de clubes campeones. El equipo de Ramón Díaz está muy bien. Los únicos dos que tenían algunos problemitas, Enzo Francescoli, llega justo con una pequeña distensión, y Roberto Montserrat, que al igual que el domingo anterior frente a San Lorenzo de Almagro, será infiltrado. Ramón Ángel Díaz confirmó el equipo de River Plate, que jugará con su casaca tradicional, con la nueva casaca de River, una casaca blanca con una banda vertical en diagonal roja, con vivos rojos en las mangas. El equipo de Ramón Díaz, en definitiva, con Roberto Tito Bonano en la valla. En el fondo, Hernán Díaz, el paraguayo Celso Ayala, Berizo y Sorín. Mediocampo, Montserrat, Astrada, Berti, Ortega, Francescoli y Julio Ricardo Cruz. Con ese equipo, River va a tratar de demostrar su personalidad futbolística. Va a tratar de tener la pelota, va a tratar de quitarle ritmo al equipo de la Juventus, que sabe que en los 30 primeros minutos va a querer imponer un fuerte ritmo a base de físico. Pero River, manejando la pelota, va a querer que este partido por la Copa Intercontinental quede otra vez en la Argentina, como en 1986. ¿Sos el más joven de esta Copa Intercontinental, Santiago? Ah, sí, no sabía. Yo sabía que era el más joven de River, pero no sabía que de la Copa. ¿Vas a tener el placer de estar en el banco? No sé. Ramón todavía no congirmó ni el equipo ni el banco, así que ojalá que sí, porque tengo muchas ganas. Como tenía ganas de venir, tengo ahora muchas ganas de ir a dos. Bueno, decirle a los amigos del pelotazo cómo está el plantel de River, qué es lo que pensás en este momento. No, el plantel de River está en su mejor momento, ya futbolísticamente a la cámara, como anímicamente, porque en lo futbolístico, bueno, viene jugando muy bien en todo este campeonato, está en la punta de la tabla, y en lo anímico muy bien, porque después de esa derrota con Lanús, que habíamos quedado medio mal, levantamos en el triunfo ese ante San Lorenzo, 4 a 0, que teníamos en el mejor momento. ¿En qué hizo hincapié Ramón Díaz? El que hizo hincapié en lo de siempre, en que nosotros tenemos que tener la pelota, el control del juego, como lo viene demostrando River en los últimos partidos. Muchas suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Tito, Banano, a poquitas horas de un comienzo espectáculo. A pocas horas del partido más importante de tu vida. Sí, sí, con toda la motivación, la ansiedad, y bueno, las ilusiones que uno tiene, ¿no? Porque, en verdad, es el partido más lindo que a uno le toca jugar. Sabemos que es a nivel mundial, tiene una trascendencia bárbara, y bueno, deseando siempre lo mejor. Ojalá River pueda llevarse la copa, y uno ya con eso está conforme. Tito, ¿qué es la Juventus y qué tiene que hacer River para ganarle? Bueno, la Juventus es una potencia a nivel mundial, uno de los equipos más importantes del mundo, de Europa, así que es el rival ideal, digamos, para River, para eso es un sueño todo esto, estar en Japón, jugando la gran final contra un equipo con toda la historia que tiene la Juve. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar nuestro mejor fútbol, no cometer errores, y bueno, también tener un poco de suerte para poder llevarnos la copa intercontinental a Buenos Aires. Bueno, para el pelotaje y toda la Argentina, un saludo a la gente de River. Sí, bueno, ojalá podamos darle la alegría a la gente de River, y dejar un abrazo muy grande. Un saludo muy grande para toda la Argentina. Bueno, está bien, muchas gracias. Gracias, Tito. Yo ahora sí, ahora sí. Yo ahora. Bueno, para el pelotazo, Pipa, faltan horas, ¿no? Para el gran partido de River y de tu vida. Sí, sí, una gran expectativa, realmente con muchas ganas de ya poder iniciar el partido y que nos llevemos a esa copa tan importante para nosotros. A la Juventus hay que sacarle la pelota. Bueno, yo creo que River, si juega como lo viene haciendo en el campeonato, tratando de siempre ser protagonista, de ir a buscar desde el primer minuto, recuperando el balón cuando no lo tiene y jugando, creo que hay más posibilidad de lograr el triunfo. ¿Tenés algún pálpito, algún deseo íntimo, alguna cosa que te haya dicho tu familia, de esas cosas que a uno le quedan guardadas? No, vamos siempre a esperar llevar la copa, como te dije antes, y ojalá lo podamos hacer. Y bueno, yo digo siempre que jugando bien al fútbol hay más posibilidad de ganar y eso es lo que vamos a intentar. Y ahora el Gansedo, uno de los jugadores de River para mañana, frente a la Juventus. ¡Gracias!